me dice ven y traje ah bueno José eres Dios? ven hola ven thank you andresola angelola chicos why angelola chicos why andresol dj y hola pero nos vemos en el video ven y te ven y traje ven thank you hola marco como estas? adoro la thank you tiempos de inverno ah bueno y andresol todo mucho tiempo a vivir mimi di cosa oas ¡Suscríbete al canal!